durante una disputa por unos terrenos fiscales en Buenos Aires, Argentina. Esta semana, 1.500 familias comenzaron a ocupar y construir ilegalmente en terrenos pertenecientes a la nación, al sur de la ciudad. El gobierno de la ciudad tomó cartas en el asunto y envió a la policía local para levantarlos. Durante los enfrentamientos murieron tres civiles, por lo que la policía dio marcha atrás. No obstante, la violencia continuó. El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, pidió a la presidenta Cristina Fernández enviar a la Policía Nacional para controlar la situación. Yo quiero pedirle a la señora Presidente que realmente trabajemos juntos en esto. Que dejemos de lado las mezquindades y entendamos que no podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia, y que tenemos que defender la ley. Pero el gobierno ha dicho que no tiene nada que ver con la situación, acusando a Macri de xenofobia y de que sus demandas no son razonables. La mayoría de los ocupantes de las tierras son inmigrantes de Perú, Bolivia y Paraguay. Ni locos estamos dispuestos a dejar el resto de las ciudades protegidas para cumplir con una medida de imposible cumplimiento. Por ello hemos instruido a los servicios jurídicos y puntualmente al Procurador del Tesoro para que presente la apelación correspondiente explicando que nosotros no podemos llevar a la práctica esa medida y que además esa medida conllevaría una complicación severa al resto de la ciudad. Originalmente la tierra en disputa fue asignada para que se hiciera un parque. Sin embargo, esa zona de la ciudad está poblada por cientos de hogares clandestinos. TBCN, Tatiana Constantino.